¡Cantando quiero decirte que me gusta de ti! Las cosas que me enamoran y que me hacen dueño de ti Cufren de tus cabellos y tu rico andar El dulce sol y silencio de rindar 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!